Ya se le dio a los chicos al municipal de Saugil de 450 pesos y se le hizo retroactivo, como la señora gobernadora lo había anunciado, del primero de mayo. Se le pagó ya el mes de mayo, ahora próximo día de julio, mediados de julio, se le estará pagando lo que pertenece a junio, o sea, en el aumento. Y respecto al aguinaldo, ya tenemos el dinero en la cual no hemos podido ayer hacer efectivo por el tema de que el banco, su curso del POMAN, no estaba en condiciones de entregarle el dinero, por la falta, por los cortes que había, por el traslado del caudal. ¿Usted recibió a los municipales cuando le reclamaron sobre el aumento, intendente? Para decirle verdad, tengo mi gente quien los recibe, y los recibe el secretario que yo tengo, que es el jefe de gabinete, los recibió él, en tiempo y forma que ellos no solicitaron. No, porque hubo tres municipales de Saugil que vinieron a denunciar lo que usted los perseguía, que no los recibía, que cuando solicitaron el aumento usted los trasladó a otro sector. Yo creo que no es así, si se va a hacer así, si se tiene que ver a fondo el tema, no es así, se van a dar cuenta quiénes lo tengan que ver. Pero en el tema, el que me decía usted, de poder solucionar en el momento, yo creo que, y estimo que ha sido extemporáneo a la situación del paro, por una razón que todavía ningún intendente, habíamos hablado del aumento, porque fue entre 18 de mayo y 22 de mayo, fue el momento que ellos hicieron el paro. Creo que no correspondía bajo ningún punto, a mi manera de ver, porque todavía no se había dicho, ningún intendente había salido a decir, ni sabíamos qué íbamos a aumentar. Entonces creo que no ha sido en forma, en tiempo y forma. Ellos han mentido, digamos. No, no sé, no estoy diciendo que han mentido, simplemente yo a mi manera veo, lo hicieron el paro, pero creo que no correspondía en el tiempo y forma que tiene que haber sido. Presidente, los delegados también acusan de que han sido movidos, removidos en sus cargos, en sus posiciones y llevados a otras jurisdicciones, algo que el estatuto no permitiría y por eso le iniciarían algún tipo de denuncia penal. Mire, cómo le voy a decir, no es a otra jurisdicción. Yo, en cada jurisdicción deben, cómo le puedo decir, trabajar en cada delegación y dentro de la jurisdicción tenemos delegación, en la cual cada obrero está en su delegación. Yo creo que no es así tanto lo que pueden decir. Vuelvo a decirles, voy a dejar esto para que si hay justicia, en el momento que la justicia lo tenga determinado, lo voy a determinar. Pero acá ninguno se lo ha sacado de un lugar, se lo ha llevado a otro lado, que pertenezca a otra jurisdicción. Dentro del ámbito de la jurisdicción, uno tiene la 4640, reza y uno puede remover el personal mientras lo necesite el servicio en cualquier delegación.